Amar es entregarse, olvidándose de sí. Buscando lo que al otro pueda hacerle feliz. Buscando lo que al otro pueda hacerle feliz. Qué lindo es vivir para amar. Qué grande estrella para amar. Para alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Para alegría y felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Si amas como a ti mismo y te entregas a los demás. Verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Qué lindo es vivir para amar. Verás que no hay egoísmo que no pueda superar. Antonen himnos y salvos en sus corazones para el Señor, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios, a esta Eucaristía que celebramos en este sábado. Antes de iniciar ponemos en el altar las necesidades y las intenciones que cada uno de nosotros tengamos aquí adentro, en lo profundo de nuestro corazón, para presentárselas al Señor y a la Santísima Virgen en esta Eucaristía, en esta Eucaristía de este sábado. Y junto con todas estas intenciones oramos hoy hermanos, por el doctor Alberto Amaya Pedraza, por la feliz resurrección de él, en la intención del grupo de asesores médicos País, Seguros Bolívar. Un abrazo muy especial. Amigos, muchas gracias por dar la oportunidad de celebrar la Eucaristía hoy por la peli Resurrección del doctor Alberto Amaya Pedraza. Yo soy el padre Alejandro, le celebro la Eucaristía de Monticello, aquí en Medellín, en el oratorio privado de los sacerdotes, aquí donde nosotros oramos, en esta virtualidad que nos permite celebrar juntos un acontecimiento hermoso, alguien que ya está ante la presencia de Dios. A todo el grupo de asesores de Médicos País, el grupo Seguros Bolívar, un abrazo muy especial. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Muy bien, antes de celebrar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos su salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios, oh Dios, oh Dios, que siempre escuchas compasivo a tus siervos, cuando están en la tribulación, al darte gracias por tus bondades, te suplicamos que libre de todos los males, te sirvamos siempre con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la carta a los hebreos. Hermanos, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por su fe son recordados los antiguos. Por fe obedeció a Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas. Y lo mismo Isaab y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba las ciudades sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por fe, también Sara, cuando ya le había pasado la edad, obtuvo fuerza para fundar un linaje, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y así, de uno solo y en este aspecto ya extinguido, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo y como las arenas incontables de las claves. Con fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, pero viéndolo y saludándolo de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraba la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver, pero ellos ansiaban una patria mejor. Estaban a la del cielo. Por eso Dios no tenía reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por fe, Abraham, pues su prueba, ofreció a Dios y era su hijo único lo que ofrecía, el destinatario de la promesa del cual le había dicho Dios. Isaab continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tenía poder hasta para resucitar muertos. Y así recobró a Isaab como figura del futuro. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Nos ha suscitado una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según había prediccido el de Antiguo por boca de sus santos profetas. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. Y el juramento que ha visitado a su pueblo. Queridos amigos, el Señor esté con nosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla, dejando a la gente se lo llevaron en barca como estaba, otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca, hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole, maestro, no te importa que nos hundamos. Se puso en pie, increpó el viento y dijo al lago, silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él le dijo, ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se hacían unos a otros. ¿Pero quién es este? Hasta el viento y el agua le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, bienvenidos. Qué bendición estar con ustedes en este sábado, celebrando esta Santa Eucaristía por la resurrección de don Alberto Amaya Pedraza, el doctor. Que si nosotros pudiéramos verlo en este sábado, si ustedes compañeros del grupo Bolívar, de Seguros Bolívar, ustedes asesores y todos los que nos están viendo a través de la virtualidad pudiéramos volver a ver a don Alberto, al doctor Alberto. Veríamos a una persona agradecida ante Dios, porque usted conmigo hoy lo estamos recordando y estamos orando por él. Hay una santa carmelita descalza que se llama Santa Teresita de niño Jesús que dice que para nosotros, los seres humanos, más para los carmelitas descalzos, cada vez que uno ora por alguien es amar a alguien. Y orar por don don Alberto es decirle que lo amamos, que lo extrañamos, claro que lo extrañamos, esas son las cualidades del amor, que nos hace una falta impresionante, pero que lo único que queremos es que él esté bien. Y en eso de estar bien allá ante la presencia de Dios, junto desde lo profundo del corazón le agradecemos todo lo que hizo en vida por ustedes, por cada personita que llegó a estar en contacto con él, por las personas que ayudó, que fueron miles. Porque saben mis queridos amigos, Dios expresa a través de la generosidad del corazón de cada uno de nosotros. Yo puedo pensar que tengo a Dios en mi vida, pero eso solamente se demuestra en lo que yo demuestro a los demás. Cuando Dios está actuando en el corazón, yo lo demuestro en la generosidad de los demás, en el proyecto de amar al otro, en el proyecto de buscar que el otro esté bien. Y don Alberto lo hizo, el doctor Alberto lo hizo infinitas, infinitas de veces, buscando que todos los seres humanos que se encontraban con él fueran bendecidos por la presencia de Dios a través de su generosidad. Recordarlo y saber todo lo que hizo a través de lo que la vida le regaló es recordar a un hombre excelente, un hombre bueno, que sigue estando vivo en el corazón de todos. Y poner en la intención, la resurrección del doctor Alberto es decirle a todos los que me están escuchando en este día que él no está muerto, él está vivo, está vivo ante la presencia de nuestro Señor, está vivo ante la presencia infinita de Dios. Un abrazo para toda la familia, un abrazo para los asesores, médicos, por seguro Bolívar, por todos, por la familia que nos está viendo. Un abrazo para toda la familia, un abrazo muy especial y que el Señor lo bendiga. Un abrazo para toda la familia, un abrazo muy especial y que el Señor lo bendiga. Un abrazo muy especial y que el Señor lo bendiga. Un abrazo muy especial y que el Señor lo bendiga. Un abrazo muy especial y que el Señor lo bendiga. Un abrazo muy especial y que el Señor lo bendiga. Un abrazo muy especial y que el Señor lo bendiga. Un abrazo muy especial y que el Señor lo bendiga. Un abrazo muy especial y que el Señor lo bendiga. Un abrazo muy especial y que el Señor lo bendiga. Un abrazo muy especial y que el Señor lo bendiga. Un abrazo muy especial y que el Señor lo bendiga. Un abrazo muy especial y que el Señor lo bendiga. Un abrazo muy especial y que el Señor lo bendiga. Un abrazo muy especial y que el Señor lo bendiga. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Gracias. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración. Estamos ante la presencia de Dios, queridos amigos. Un amigo ya está ante la presencia de Dios. Un ser humano que compartió la vida con ustedes, que los ayudó y los promocionó en este camino de la existencia. Una persona que les enseñó el valor de los seres humanos. Que el mayor capital que uno tiene que buscar siempre en la vida siempre será el otro. Un ser humano que les ayudó y los promocionó. Un amigo que escuchaba, que aconsejaba. Un ser humano que ustedes conocieron. Alguien especial en sus corazones. Y ese ser humano tan especial y tan único ya está ante la presencia de Jesús. Y allí ante la presencia de Dios. El doctor Alberto les agradece a cada uno de ustedes. Que juntos nos hayamos reunido a través de la virtualidad, a recordarlo, a orar por él. A decirle a través de la presencia infinita y misericordiosa de Dios en la Eucaristía. Que gracias. Que gracias por todo lo que nos enseñó. Por todo lo que nos ha guardado en el corazón. Oramos por él. Por las intenciones de cada uno de nosotros. Y juntos hoy ante la presencia de Dios. Impongo las manos sobre ustedes, mis queridos amigos. Le pido al Señor que los bendiga. Que bendiga a este grupo de asesores. A cada uno de ustedes en este día. Bendigo a las familias de los que ustedes. Sus hijos y los tienen. Y le pido al Espíritu Santo y a la sangre de nuestro Señor. Que los proteja de todo mal y peligro. Que los cuide. Que nunca les falta la bendición en el hogar y en la vida. Oramos por las necesidades de nuestro querido Pastor el Papa Francisco. Por nuestro querido Arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles. Santa Teresita, de niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna. Y cantar tus alabanzas por Cristo. Con él y en él. A ti Dios Padre Omnipotente. En la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria. Por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle. Padre nuestro. Que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males. Y concedernos la paz en nuestros días. Para que lluvados por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado. Y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuvies el reino. Tuvies el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles. La paz os dejo. Mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra. Concedernos la paz y la unidad. Tu queridos y reinas. Por los siglos de los siglos. La paz del Señor es siempre con nosotros. Démonos fraternalmente. Un saludo de paz. Para mí un abrazo muy especial. Que el Señor le bendiga. Queridos amigos este es el cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo. Digamos Señor no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya va a estar en la frase. Sino una risa que sigue soblando. Es tu presencia, Espíritu Santo Capaz el mundo nos da consuelo Llega y transforma a todos los pueblos Es tu presencia, está aquí Cielo mis ojos, lo puedo sentir He venido a nadar He venido a llorar He venido a cantar Tu nombre, Señor Pero la luz que guía mis pasos Brilla con fuerza, mi alma en lo alto Yendo a su lado, hay tiendas Toda la certeza, si no te muerda Es tu presencia, está aquí Que el Señor las bendiga a cada uno de ustedes por la generosidad de su corazón Gracias por darnos la oportunidad de celebrar esta Eucaristía por la Santa Resurrección del Doctor Alberto Amaya Pedraza A todos ustedes del Grupo Asesores Médicos Seguros Bolívar de todo el país, un abrazo muy especial Muchas gracias Que hombre tan bueno está ante la presencia de Dios allí nos cuida con su oración y su protección Encomendamos esta Santa Resurrección del Amparo de la Santísima Virgen y decimos Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén, el Señor esté con nosotros Y su bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre nosotros Y nos acompañe siempre Podemos seguir en paz Un abrazo muy especial Que el Señor los bendiga Buen día Bendiciones